¡Suscríbete! Sé que muchísimas personas están buscando todavía las partes O el tanque de gasolina, el manubrio, lo que sea para completar la motocicleta Así que es una pequeña ayuda extra para una persona O para el afortunado que sea capaz de lograr este reto de primero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que entrar en el bosque infectado Totalmente desnudos y con la cantidad de comida que deseen Mientras no sean botiquines y vendajes pueden llevar lo que quieran Lo único es que no pueden llevar armas equipadas Simplemente pura comida, sin armas y sin sed de ropa, desnudos ¿Cuál va a ser el reto? La primera persona que logre ir de un extremo a otro y volver Se va a ganar la tarjeta ¿Y cómo es esto? Vamos a suponer que aparecemos en una esquina inferior Tenemos que ir a la esquina opuesta y regresarnos Eso sería, al hacerlo simplemente salimos, vamos a la otra esquina Nos regresamos por todo el centro del mapa Evidentemente porque va a ser más rápido Y al salir, si lo logramos, el primero que lo haga se gana la tarjeta Yo les recomiendo, que creo que sería un poco más fácil Intentar que el personaje salga en uno de los extremos Es decir, en uno de los lados O sea, abajo, arriba, izquierda o derecha Si en este caso, si salimos del lado izquierdo por ejemplo Tenemos que ir por todo el medio O más o menos por todo el medio Evidentemente vamos a estar zigzaviando Hasta llegar al extremo contrario Y luego devolvernos Si aparecemos abajo, tenemos que ir hacia arriba Y luego bajar Si hacemos esto, entonces la persona La primera persona que lo haga Se va a ganar los 10 dólares Al final les voy a decir cómo postearlo Y cómo vamos a hacer para determinar el ganador Simplemente sepa que tiene que llegar al otro extremo Salirnos del mapa para decir como que cruzamos la línea Y devolvernos Les voy a mostrar por aquí un ejemplo No tengo mucha comida Y ya entré Entonces alerté a todos los zombies Apenas gente se me va a venir encima Pero más o menos para que vean a qué me refiero Y tengan una idea Yo aparezco en la mejor posición En la peor posición, mejor dicho Que vendría siendo en una esquina Es de decirles que el grande les hace unos con vasos de 50 Así que no tengan la vida por abajo Me voy, me voy, me voy, me voy El problema aquí va a ser más que todo Volver Y si tenemos que abrir el backpack Para sacar más comida Vamos a tener que hacerlo bien, bien rápido Ok, aquí ya llegué Ya llegué, ya llegué, ya llegué No, no, no La esquina Y aquí me tendría que devolver Pero me voy a salir porque evidentemente voy a morir Una vez que lo hagan No va a ser tan caótico así Porque ya yo había entrado para testear más o menos Si iba a soportar el grande Si iba a ser un reto creíble Y me fui hasta el centro Alerté a todos los zombies Y por eso en la primera vuelta tenía tanta gente atrás Pero cuando ustedes lo intenten Se van a dar cuenta que La primera vez que estén yendo de un extremo a otro No van a tener tantos zombies como yo en la espalda Pero en el regreso Si va a ser bastante caótico Y ahí van a tener que entonces Moverse bien Yo lo estoy haciendo de la forma más difícil Que es de esquina a esquina Porque yo quería que vieran Que incluso con todos los zombies alertados Y yendo de esquina a esquina Que el tramo es mucho más largo Se puede hacer Así que simplemente entren y salgan Hasta que aparezcan en uno de los extremos Y vayan de un lado a otro Que el recorrido no es tan largo Y van a ver que si es posible hacerlo Por supuesto es muy difícil Pero eso es lo divertido Y bueno nada Entonces ya saben Pueden grabar Los de iOS la tienen muy fácil Tienen ya dentro de la aplicación Dentro del juego Una opción para grabar Los de Android Simplemente descarguen cualquier aplicación Se descarga súper rápido Y ustedes dirán Rido ¿Y cuándo posteamos el video en Facebook? ¿Cuándo entonces lo colocamos Para que tú nos digas Quién ganó? Lo primero es que les voy a colocar Abajo en los comentarios En el primer comentario fijado En el grupo de Facebook Para que puedan entrar ahí rápido Y bueno Va a ganar la primera persona Que lo postee Ya Así que no olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego Chau Chau Chau